Pero para que se logren las obras se entrega Manolo Así que hago el compromiso a entrarle con ganas Aún aparece la probabilidad o la corroboración de un caso de dengue Después de los nueve casos de abierta, ¿no se han registrado? Sí, claro, en el último corte del día de ayer, el día de ayer del 18 Son 14 casos confirmados Tanto que viene siendo la Fundación Médica de Guaymas y Espalme como la local de Catena ¿Son los casos de abierta? Sí, son 7, son aquí específicamente en la zona urbana de Catena Son 7, si mal no recuerdo, 3 en Guaymas 2 creo que en Espalme, 2 en Pobloyaki y el otro, no lo recuerdo Pero son 14 confirmados hasta el día de ayer De tal forma que yo le pediría encarecidamente Como todo el tiempo lo hacemos a la población que nos ayude En lo de patio limpio, techo limpio Y abrir puertas y ventanas cuando vean que pasan los carritos de las fumigadoras en las tardes ¿No se me dio un borráfico aquí en Catena? Aquí no, pero sin embargo se trasladó un caso de una niña con dengue emborráfico de Guaymas a estabilizarse aquí en el hospital Y tengo entendido que está bien, o sea, afortunadamente en el caso de la producción de dengue en Pancel Cuando tenía que la mecánica de la perda Doctor, se había comentado que no había suficiente fibrilante ¿Cómo estamos en ese temor? Yo le pregunté al jefe de vectores sobre esa situación Me dice que están completos en los insumos Que no tenemos deficiencia en lo que viene siendo el abate o los químicos de fumigación ¿Qué colonias ahorita se encuentran atendiendo? Lo que yo le paso un comunicado a todos los medios Para que informen sobre qué áreas van a ser fumigadas Sin embargo, a veces en la situación que se les presenta Un solo caso que nos confirmen Nos obliga a que cambiemos la estrategia, cuando menos en ciertas colonias Y las ubiquemos hacia donde se les presenta ¿La colonia más problemática? Hacia el sur ¿Hacia el sur? Sí, hacia el sur Si mal no me acuerdo, fue la primera de mayo Una vez que las tenemos allá, pero fueron hacia el sur